Vemos que hacemos, a ver, libera a los cautivos A ver, tú, 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 tú ¿Qué acá? Ah, tengo que, pero, 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 pero ¿Qué pasó? Ah, acá abajo A ver, oye, qué tarde, ¿cómo es? Ya Pero, ¿qué pasó? Ya Por acá ¿Dónde hay otro? Eh, falta, falta, falta Vete el otro Vete el otro, acá Ya libera, do, libera a cautivos Otra vez Vete el otro Derrota a Cordelina A ver, ¿dónde está? Ah Y Cordelina Listo A ver A ver, que cayó A esto Uy, ¿qué pasó? Eh, a ver, esto de acá Ya, eh, Martíón Vendas Esto de acá Daga, gran masa A ver Esto ya lo tenía Clave para esencia Es posificada Esto La nueva torrente La nueva torrente Aseque Economamente Otra sombre El lapso Solo Ya La pasiva Clave Esencia Osificada A ver ¿Cómo es esto? Buscar Buscar Borre todo Tres puntos Esencia 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 Osificada Esencia Espinas Esencia Bien Entonces Tóme Espérate Tóme A ver Acá Esencia Osificada Pasiva Ella Tiene que ser De hueso Tiene que ser De hueso esencia esencia hasta acá no es pasiva es en ciosificada a este acá es seguirlos obtienen entre una velocidad que por cada uno de los que esté activo sólo puede ser una pasiva a este que es indicada y hay que ser adicto de calán ya pues esto de acá bueno ya en que íbamos bien ahora no tenemos competido para que se inicia se agarran de que para que lo que es torturada en allá está acá comienza y minutos pierde 17 horas por favor ya entonces voy para acá y bajo para acá claro éste de aquí lo de ya aún para acá dónde estoy ya vamos a ir para acá Vamos a ver Ya, a ver Puedo... a ver Listo A ver Hay cofre, 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 cofre Ya Eso sería... novioso Creo que esto ya no, ya Por si acaso Ya, ahora... Tendría que... Estoy acá Tengo que darme un vueltón con el caballo No por acá Hay cofre Sí, no por acá Tengo que ir así Claro, algo así entonces... pero... No... Alclaro algo así entonces pero... estoy ahí entonces tengo que bajar wow no tengo que sí a ver dónde estoy ya entonces tengo que estar a Z uy puedo listo tres minutos ah mira que había gente pero a ver y cómo hace eso a ver espérate espérate estos son los míos pero los de él que es un a ver ah es un esquilo es un esquilo es un esquilo A ver, falta un minuto. Ya, todavía no comienzo. Hola, hola, hola. No creo que se escuche. A ver. Mano, jugo. Hmm. 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 Polvo rojo. Ah, tengo dos millones. Hmm, en mitad. Hmm. Ahí está, a ver. Ya, vamos para el otro lado. Joder. Hmm. 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 Ano, la otra. ¿Ande está? Anda. Acá está. A ver. Hmm. 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 ya ahora por acá ahora por acá ahí está y ahora vamos a retroceder a luz de acá por aquí por aquí por acá por acá oi, ¿y este? acá hay un monstruo por acá tienen que matar a este ahora no 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 casi me voy ya se fue wow que sube lo matamos? si lo matamos ah si que es eso a ver compasión a ver a ver lanza sangrienta no 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 esto no se vale ahora a donde hay que ir y esto regresa al árbol de susurros para obtener tu recompensa a ver el árbol de susurro y me olvidé acá este es bueno o no o si el árbol de susurro ah acá recuerdo el árbol de susurro es el árbol de susurro no 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 que hay acá que hay acá? lo siente cerrante el oleaje Ya, la marea infernal crece de forma periódica en la sala del santuario Listo Recolecta cenizas y cambia las propiedades de la construcción del cofre Que obtiene un botón de infección y una casino objetivo Ve hacia los marcadores de mapa para encontrar un paseo torturado Listo ¿Esto qué es? Debo esperar a que lleguen mis aliados Ah Ya Pero, ¿dónde está el árbol? ¿El árbol? ¿El árbol? ¿El árbol? Mmm A ver Al nivel 15 como doy, no se me empezaron a saltar los grandes espirituales jurídicas Ya A ver Colección de armas es una nueva colección del caos Colección de anillos Del caos Anillos Ya del caos A ver A ver A ver A ver A ver que salió Glifo golems Botas Anillos Túnica resistente A ver Ya Cantía máxima de magos de radio Como entiendo Uh, mira ¿Qué es esto? No estoy Bueno, no Vamos a por acá El rendimiento Unifico sacrificio Unifico sacrificio Esto, ¿dónde está? No, no, no estoy Aquí no era Abroma No Esto La cantidad máxima de magos y guerreras aumenta en 2 Uh Esto sí está interesante Los atacas reducen Los atacas reducen la recuperación de valia A ver Abilidad principal Golpeo Pero este es ¿Esto qué es? Ah, no es de la botas Cache Eh Vamos a ver qué pasa Ya A ver O sea que puedo sacar más Ya Eh Voy a poner esto Esto También Te voy a tener que Botar cosas de acá Cosas que ya no Bueno, esto sí Debo tener que Seleccionar todo otra vez Bueno, esto Más una domina de Uh Eso me quité Ah, no, acá está Eran las botas Eh Bueno, 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 bueno Ya Esto lo dejamos aquí Ya listo No está la gente No, pero Eduardo No, pero Eduardo Quién está acá Eduardo, Eduardo Mostrar, agregar Ver perfil Habilitar Salir Tendencia Pero no puedo Susurro Mostrar Perfiere El clan Agregar Amigo Solita Inhabilitar Denunciar Pero Entonces Como Como de acá Me voy hasta por allá Un poco Ya Ah, ya Entonces Me voy para acá Para así Viajamos Y de ahí voy Tendencia ya listo entonces de aquí qué puedo agarrar de acá, nada nada, nada, no puedo agarrar nada de acá, ya bueno este, ¿quiénes están acá? Eduardo, bueno entonces no voy al portal de Eduardo de Jonathan, de Eduardo listo mmm mmm con 6 y 5 vamos a matar un ratito por acá hay o no hay a ver loco a matar ahí está listo 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 los Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uy... Wow... ¿Qué es eso? Wow... Mmm... ¿Qué... 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 ... 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